Soy Juan Antonio Llones Molina, profesor de la Escuela Técnica Superior de Medio Rural y Enología. Voy a presentar el concepto de entalpía media de formación de enlace y comentar algunas de sus aplicaciones. Concretamente, los objetivos que nos vamos a plantear son, en primer lugar, introducir el concepto de energía de enlace como punto de partida para el establecimiento posterior del concepto de entalpía media de formación de enlace. Posteriormente, discutiremos sus limitaciones y posibles aplicaciones, concretamente, en describir su uso en el establecimiento de la escala de electronegatividades de Paulin y, por último, aplicar el concepto al cálculo de entalpías de reacción. En primer lugar, partimos del concepto de energía de disociación de enlace como la energía necesaria para romper un mol de enlaces covalentes en una especie gaseosa. En este caso, por ejemplo, la energía de disociación del enlace hidrógeno-hidrógeno sería, precisamente, 435,93 kJ·mol. Si consideramos el proceso contrario, la formación del enlace, simplemente tendríamos el mismo valor pero cambiado de signo. Podemos, por tanto, si hablamos de procesos a presión constante y aplicamos el convenio de signos correspondiente, referirnos al concepto de entalpía de disociación o entalpía de formación de enlace. El significado de estos conceptos podemos comprenderlo mejor si analizamos la variación de la energía potencial del sistema formado por dos átomos de hidrógeno que forman la correspondiente molécula a medida que dichos átomos van aproximándose hasta formarla. Cuando los átomos se hayan infinitamente alejado sin ningún tipo de interacción, la energía potencial del sistema, obviamente, es nula. Cuando esos átomos van aproximándose y el enlace va constituyéndose, hay un descenso de la energía potencial del sistema hasta llegar a un valor mínimo que corresponde, precisamente, a la formación del enlace covalente y a la constitución de la molécula estable de hidrógeno. En ese momento, precisamente, la distancia internuclear coincide con el valor aceptado para la longitud del enlace. A continuación, una aproximación de ambos átomos daría lugar a un aumento de la energía potencial del sistema como consecuencia de la repulsión entre los núcleos atómicos. El significado de la energía y de la entalpía de enlace en moléculas diatómicas es muy sencillo, ya que se rompe simplemente un enlace, pero en moléculas poliatómicas no es así, ya que la energía necesaria para romper, por ejemplo, los sucesivos enlaces en la molécula de amoníaco no es la misma. El primer enlace necesita una energía de 435 kilojulios por mol para su ruptura, mientras que el último necesita 356 kilojulios por mol. En estos casos, hemos de hablar de energías o entalpías promedio de formación de enlace. En resumen, considerando procesos a presión constante y considerando también este valor promedio y el convenio de signos, hablaremos de ahora en adelante de entalpía media estándar de formación de enlace. Esta entalpía de enlace depende también del entorno molecular de dicho enlace. Precisamente, a través de los mapas de potencial electrostático de las moléculas de dióxido de carbono, etanal y propanona, podemos observar que la densidad electrónica que rodea al enlace carbono-oxígeno en cada uno de esos casos no es igual y eso obviamente va a influir en la energía necesaria para romper el enlace o en la energía liberada cuando se forma. Por este motivo también, muchas veces en las tablas de entalpías de formación de enlace encontramos valores diferentes según el tipo de compuesto de molécula en el que dicho enlace existe. El cálculo de las energías de enlace puede realizarse fácilmente a partir del concepto de entalpía como función de estado. Recordemos que la principal aplicación de este concepto es la ley de Hess. En definitiva, consiste en admitir que como función de estado las variaciones de entalpía solamente dependen del estado inicial y final. Concretamente, por ejemplo, en el caso de la formación del enlace carbono-hidrógeno en el metano podemos partir de los siguientes procesos. La formación del grafito a partir del carbono en estado gaseoso, la formación de la molécula de hidrógeno a partir de los átomos en estado gaseoso y la formación del metano a partir de los elementos en estado estándar. Esta sería precisamente la entalpía de formación estándar del metano. Nosotros, en realidad, lo que necesitamos es calcular la entalpía de este proceso. La cuarta parte de dicho valor sería el que podemos asignar como valor promedio al enlace carbono-hidrógeno en esta sustancia. En un diagrama entalpico es más fácil de comprender. La entalpía de todo el proceso considerado sería esta, la formación de la molécula a partir de los átomos separados en estado gaseoso, pero este proceso en realidad podemos considerar que es consecuencia de tres procesos consecutivos. En primer lugar, la formación del grafito a partir del carbono gaseoso, la formación de la molécula de hidrógeno a partir de los átomos de hidrógeno y, por último, la formación del metano gaseoso a partir de los elementos en estado estándar. El cálculo nos permite obtener un valor razonable para la entalpía media de formación del enlace carbono-hidrógeno, en este caso menos 415 kilojulios por mol. Una aplicación del concepto de energía de enlace fue precisamente el establecimiento de la escala de electronegatividades más extendida, más conocida, que es la de Linus Pauling. Si vemos la fórmula propuesta por Pauling para el cálculo de las electronegatividades, para el cálculo de la diferencia entre las electronegatividades de los elementos A y B, podemos observar que aparece la energía del enlace entre los elementos A y B y las energías de enlace correspondientes a las moléculas diatómicas formadas por los propios elementos A y B. De este modo, a partir del cálculo de esta diferencia de electronegatividades y asignando el valor 4 al elemento más electronegativo, el flúor, es como se establece la escala de electronegatividades que habitualmente utilizamos. Por último, una de las aplicaciones más interesantes del concepto de entalpía de formación de enlace es que nos permite a veces de una manera bastante aproximada obtener una estimación de entalpías de reacción que experimentalmente son relativamente inasequibles o que en un momento determinado no es posible disponer de valores sobre las mismas. Por ejemplo, consideremos un caso bastante sencillo la combustión del etano. Si representamos los enlaces rotos y los enlaces formados podemos establecer un balance energético entre la energía liberada por los enlaces formados y la energía que hemos tenido que aportar al sistema para romper los enlaces en los reactivos. A partir de los correspondientes valores podemos estimar la entalpía de reacción como la diferencia entre el sumatorio de las entalpías de formación de enlace para los productos y las entalpías de formación de enlace para los reactivos. En definitiva, enlaces formados menos enlaces rotos. Realizando estos cálculos llegamos a un valor que lógicamente atendiendo al esquema de reacción del que hemos partido hemos de dividir por dos ya que partíamos de dos moles de etano para obtener un valor aproximado para la entalpía de combustión del etano que sería menos 1269 kilojulios por mol. En resumen hemos definido el concepto de entalpía media de formación de enlace partiendo del concepto de energía de enlace valorando y discutiendo algunas de sus más importantes limitaciones. Hemos considerado también la aplicación de la ley de Hess para el cálculo de estas entalpías medias de formación de enlace y por último hemos citado la aplicación de estos conceptos a dos cuestiones importantes en química como la introducción de la escala de electronegatividades de Pauling y la estimación de entalpías de reacción. Gracias.